Hola y bienvenidos una vez más a mi canal, en el día de hoy les voy a enseñar a hacerse una mini pigmentación mis cejas con este producto que se llama Big End y no contiene ni amoníaco ni requiere agua oxigenada solamente necesitas agua y eso esto es una salida super fácil para cuando queremos estar con las cejas lindas sin tener que hacérnoslas sin tener que estar pendiente de pintárnoslas todos los días y poder salir de tu casa super relajada sin estar pendiente de que te tienes que maquillar el día que tu no quieras maquillarte, que quieras ir a la piscina, que quieras estar sin maquillaje te eches bloquear el solar y quedas perfecta para que las cejas las vas a tener bonitas esto dura aproximadamente 10-15 días según te las cuides tienes que estar pendiente de no usar desmaquillante en las cejas y lo menos te las toques más te dura necesitas agua y esto además yo uso un poquito de algodón, alcohol, las brochas de cejas la que yo uso, la 265 de MAC y el cepillito y yo poniéndome a experimentar para enseñarles esto porque esto una vez cae en la piel te deja así entonces como no todas tienen tantas habilidades para pintarse las cejas y que le quedes perfectas de una me puse a experimentar y con vaselina yo tengo esta o también si tienen esta también les sirve o cualquier vaselina que tenga se la echa alrededor de las cejas para que eso no te vaya a manchar tu piel y no se te vaya a manchar la piel donde no tiene que estar entonces, una brocha como esta cogemos un poquito de vaselina nos guardemos las cejas para que no nos manchemos yo probé con diferentes cosas probé con aceites probé con lápiz blanco y la verdad seguía como que traspasando eso y no funcionaba también la vaselina fue lo único que hizo que no manchaba cualquier persona que me conoce sabe que yo soy adicta a que mi cejas esté súper bien es una solución para mí para cuando no quería en verdad maquillarme tener la ceja súper bien igual entonces, coge un poquito de agua este tarrito viene dentro del empaque y coge un poquito de agua, más o menos así voy a usar muy poquito de este les voy a mostrar con este tarrito es súper chiquito es un polvo, yo lo compré en el color 47 que es castaño, café mediano depende mucho de su color de piel, de su color de pelo si son rubios tienen uno más mono si tienen el pelo full oscuro necesitan uno más oscuro dependiendo de su color de piel y de cejas necesitan esto y lo echan con cuidadito aquí y empiezan a revolver le quiero echar un poquito más para que me quede más fuerte acá y en verdad pues aquí hice esto pero siempre hago más, aquí me va a sobrar muchísimo este producto es súper económico, lo pueden conseguir en lugares donde vengan productos para pintarse el pelo en cosas especializadas para belleza y eso quedan más o menos así no sé si puedan ver bien como la consistencia y esto viene con un guantecito si quieren pueden usarlo de hecho lo voy a coger para no mancharme las manos porque yo siempre tiendo como a afilar la brocha en las manos porque de verdad estos manchos, cuando hice las pruebas las hice en las manos y quedaron manchadas como por una semana y eso que intenté y lavé y lavé y lavé y duró una semana me las limpie con jabón, hasta acetona de leche para que se quitaran, no se quito entonces y bueno les voy a recomendar algo, esto tiene muy poquitos químicos, no es malo para piel pero si hay gente que es anélito de chocolate yo les recomiendo que se echen un poquito aquí para probar si son anélgicas a esto, se les va a hacer una reacción anélgica y ya después cuando prueben que no les va a pasar nada y si lo hagan porque no quiero que les vaya a quedar la ceja roja aplazo la brocha aquí empiezo a pintarme las cejas como siempre lo hago bueno ya pasaron 10 minutos entonces yo cojo un poquito de algodón así le echo alcohol me lo retiro así después me las peino bueno y eso fue todo, así quedan las cejas, espero que les guste, si quieren vean el comienzo del video para que vean la diferencia no olviden suscribirse, darle like y agregarme en todas mis redes sociales, un beso para todos acción, corte, cambio, fuera